No quería dejar pasar el momento de mostrarles lo que les comentaba, el color de las puertas de estos proyectos. Seguramente en próximos proyectos estaremos cambiando los colores según la situación del proyecto en particular. Bueno, esta casa ya está toda completamente pintada por dentro, primer mano. Todo lo que es trabajo de reparaciones de marcos y paredes ya ha sido terminado. De hecho, ahí ven, ya tenemos todo lo que es rodapiés y allá en el fondo un poco más de material de piso estoqueado para la instalación. Ya se comenzó con la instalación del piso. Ya vemos el mismo piso que utilizamos en casi todos los proyectos. Un piso laminado de color neutro. El baño público ya tiene lo que está terminado. Todo lo que es plomería ya se ha terminado. El aire acondicionado va a ser cambiado la semana que viene, seguramente. Vamos a ver la zona del dining room, el comedor y el family room. Está todo pronto, digamos, para la instalación de pisos. Lo mismo en la cocina. La cocina, la intención es si se instala para el miércoles de la semana que viene el piso, ya tener la cocina aquí para ser instalada. A ver si para fines de la semana que viene o comienzos de la otra. Estamos instalando cocina y top. Entramos en el máster. En el máster, digamos, el clóset que se le hizo una pequeña modificación para agrandar el baño máster. Todo lo que es luminarias, como siempre les digo, muy plain y fácil de replicar. Déjenme darle un poco de luz. Bueno, no necesitamos luz aquí. El baño máster con su shower terminado. El mismo estilo que estamos usando hasta ahora. Estamos viendo de empezar a utilizar otro tipo de materiales para otro tipo de casas en otras áreas. Pero bueno, básicamente este es el avance de este proyecto. Este proyecto, la intención es que de aquí a 10 días ya esté terminado el interior. En el exterior ya está todo pintado. Solo falta hacer la parte del escape que se hará seguramente finales de la semana que viene. Y la intención es que para el final de la primera semana del 2022 este proyecto esté a la venta. Este es un proyecto de flip. Y la intención es ver si podemos colocar esta propiedad a la venta en un precio arriba de los 300, tal vez 310, 320 mil dólares. Se compró por 210 y se le va a poner seguramente 40 mil dólares de renovación al final del día. Les mando un abrazo de nuevo. Les reitero el saludo de fin de año y un mejor comienzo para el 2022 que nos va a encontrar juntos compartiendo más experiencias en los bienes raíces. Un abrazo cordial a todos y seguimos en contacto.